Con Cuadriente News te conecta, vigilados super subsidios. La clínica veterinaria El Rebaño es tradición y confianza para la recuperación y el cuidado de sus mascotas con más de 20 años al servicio de los cucuteños, brindando calidad. Somos una clínica con muchos años de experiencia, estamos al día en tipos de última tecnología para un buen diagnóstico y un buen tratamiento y unos buenos resultados. Aquí tenemos servicio del PEC Show y todo lo de consulta, cirugía general, rayos X, ecografía, el laboratorio clínico, guardería, adiestramiento y todo lo que requiera para su mascota. Esta es una de las alianzas estratégicas que la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano Confauriente tiene para todos sus afiliados dentro del Club de Beneficios. Invitamos a todos los afiliados de Confauriente para que vengan a nuestra clínica y el parque. Les damos el 15% a todos los afiliados de Confauriente y les prestamos todos los servicios que necesite una mascota aquí en la ciudad de Cucután.